¿Qué es la comunicación? Y no es por el simple hecho de decirte que es complicado, sino porque en la esencia misma nuestra, el mundo que construimos no necesariamente es el mismo para todos, que es lo que tú estabas indicando ayer. La base es el constructivismo radical. Comunicación. Pues el tema de comunicación quisiera empezar por hacer un breve recuento de bibliografía relevante desde mi perspectiva. Por supuesto, es una selección arbitraria. Hay mucho más de esto, pero desde mi perspectiva en mi propio proceso de indagación sobre el tema, para mí fue muy reveladora. Ahora, el punto de partida es esta persona que está ahí, Claude Shannon. Yo creo que algunos de ustedes lo conocen, entonces creo que tú lo conoces. 1916-2001. Este es un investigador, es norteamericano. Su primer escrito fue un artículo, digamos, famoso en 1948. Él trabajaba para la empresa de comunicaciones norteamericana, grande de la época. Era AT&T creo. Ahora, lo traigo a colación porque es un investigador bien particular, porque si hoy en día, conciencia lo fuese a medir en términos de productividad, es decir, número de publicaciones relevantes, en toda la vida, fíjense, 1916-2001, publicó tres. Ahora, lo que pasa es que los tres que publicó, una fue ese artículo, que después se volvió un libro, y la segunda fue su tesis de maestría. En la tesis de maestría trabajó todo lo que fue la base de criptografía. Y en la primera, que más adelante les voy a hablar de qué se trata, pues este es tal vez el libro más leído en gran parte de lo que es el tema de comunicación. En el mundo. Muchísimos idiomas. Y es un artículo. Un artículo que tiene, no sé, unas 15 o 20 hojas. La otra persona que quiero resaltar es Heinz von Förster, que se lo mencioné ayer. Esto fue una foto de unos cinco años antes de que muriera. Él murió en el 2002. Físico, austriaco. Y en el tema de comunicación, lo traigo a colación, por unas conexiones que él empezó a hacer entre la cibernética y el lenguaje. Heinz von Förster, yo tuve la fortuna de conocerlo. De hecho, con un amigo lo invitamos a Colombia en el año 96. Vino a Colombia, de hecho vino tres veces. Estuvo en un seminario en los Andes y luego otro en Cartagena. Y lo invitamos también con Stafford Beer, que también se lo señalé ayer. El que creó la cibernética organizacional. Y los dos habían dejado de verse durante 15 años, cuando los invitamos al tiempo. Y los dos, pues, agradecieron la invitación, sobre todo, porque iban a reencontrarse después de 15 años de estar separados. Y para buscar un sitio apropiado de encuentro y establecer como un ambiente de conversación entre los dos, los invitamos a Montpós. Entonces fue espectacular ese viaje. Recibílos en Cartagena y luego una avioneta hasta Montpós. Y en lo que es el sitio de la ciudad histórica, pues, ahí estaban estos dos contando y recordando sus propias historias. De vida, 15 años sin haberse visto. Pero Germán Bula, quien en ese momento era contralor de la República, Escobar, el hijo, lo invitó a que diera una conferencia en Bogotá, a Heinz von Söster. Él aceptó y fue a Bogotá. Y la gente, digamos, de medios de comunicación se enteró y a un medio de comunicación, un noticiero de televisión, se le ocurrió invitar a Heinz von Söster a una entrevista. Entonces, recuerdo que, acompañándolo del aeropuerto de Bogotá a la emisora. Y en esa época había una campaña muy fuerte en Bogotá contra las drogas, consumo de drogas. Cuando llegó a la entrevista, la primera pregunta que le hicieron fue, ¿Usted qué opina de la campaña contra las drogas? Que este gobierno viene adelantando con tanto ahínco. Y Heinz von Söster dice, pues mire, lo único común entre una proposición y su negación es la proposición. Fantástica esa respuesta. Fantástica. Esto es algo que Laura hace el click, tal como le lo dice en su momento. Lo único común entre una proposición y su negación es la proposición. Es decir, desarrollando un poco más la idea, él les decía, esa campaña que ustedes están montando no tiene ningún efecto. Ustedes están montando una campaña diciendo a los jóvenes, digan no a la droga. Y así se llamaba, si ustedes acuerdan, di no a la droga. Y una campaña en la que ustedes busquen eliminar la posibilidad de que los jóvenes consuman droga, en donde aparece la droga, es completamente irrelevante. Entonces lo que hay que buscar es una forma en la cual los jóvenes tengan alternativas a la droga. No prohibirles la droga, sino abrales posibilidades. Abra un espacio de posibilidades. Y que el joven responsablemente escoja. Esa es una campaña distinta. Después de eso, tuvimos una comida. Y en la comida, pues por supuesto, entre otras, se habló de esa frase con la que inició la entrevista, lo único común entre una proposición y su negación es la proposición. Y él empezó a hablar de Uncle Ludwig. Y a cada rato hablaba de que es que mi Uncle Ludwig, mi tío Ludwig, ¿está hablando de quién? Está hablando de Ludwig Wittgenstein. La proposición, o sea, la frase que él dijo es una proposición que está en el Tractatus lógico-filosófico de Wittgenstein. Y gran parte de la comida de él tuvo que ver con las historias de niño con su tío Ludwig. Y cómo despertó en el pequeño Heinz fascinación el Tractatus. El Tractatus son siete proposiciones, sí, mal no estoy. Y cada proposición se desprende, o sea, desde la 1, 1.1, luego 1.1.1, y así sucesivamente. Y todo el libro es eso. Nos decía cómo con otros compañeritos de su barrio, los juegos de ellos eran aprenderse de memoria al Tractatus. Y luego otro tipo de juegos era hacer referencias a las proposiciones a partir de la numeración. Entonces, él decía, dime la 1.3.5. No, 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 esa es la 1.3.2. Esos eran los juegos de niños de este joven en su época. El caso es que a mí personalmente me impactó tanto la frase como la conversación de él sobre Uncle Ludwig que empecé a indagar por Ludwig Wittgenstein. Claro, eso implicaba para un ingeniero entrenado en física y matemáticas meterse a un mundo muy distinto, que era un texto filosófico. Fregado eso. Fregado porque quienes son ingenieros de aquí creo que entienden que el campo es muy distinto. Mi fascinación en ese momento estaba en las matemáticas y ahí había un punto común con Wittgenstein. De hecho, en el libro hay gran parte de matemáticas. Primero, dado el temor que yo tenía de entrar a leer textos de filosofía pues ya serios, empecé primero a buscar lo que algunos llaman companions. Es decir, buscar autores que hubieran escrito y explicado lo que Wittgenstein había dicho. Entonces, empecé a leer varios, fui incluso a algunos que publicó Cambridge y después de un tiempo me di cuenta que ese no era el camino. Y eso, digamos, es una invitación que quiero hacerles. Si a ustedes les interesa un tema, vayan a la fuente, a la fuente directa. No vayan a través de, porque ese camino de a través de los puede perder fácilmente. porque lo que ustedes van a leer es lo que el autor cree que escuchó de lo que cree que ha entendido de. Exactamente, lo mismo que hemos estado diciendo. Entonces, cualquier explicación que ustedes lean sobre Wittgenstein, pues es la explicación del autor que escribe eso. Si quieren construir su propia interpretación, pues leanlo directamente. A un grupo de cuatro amigos nos lanzamos, duramos dos años leyendo el Tractatus. Tractatus es chiquito, ¿no? En términos de un libro pequeñito. Dos años duramos, más o menos dos veces por semana lo leíamos. Después, como parte del proceso de lectura del Tractatus, pues me metí a leer un poco alrededor de la vida de Wittgenstein, una vida complicada, que pues no vamos a entrar en detalle acá. pero en algún momento empecé a leer publicaciones posteriores de Wittgenstein y me impresionó una en donde palabras más, palabras menos, Wittgenstein escribía que todo lo que había escrito antes, incluyendo el Tractatus, estaba equivocado. Yo llevaba dos años estudiando Tractatus. Eso fue un golpe fuerte para mí. Entonces dije, bueno, pues veamos entonces en qué estamos. Y empecé a leer un poco de lo que venía después, investigaciones filosóficas y ahí apareció un concepto clave dentro del proceso propio de investigación y comunicación, que es el término de juegos del lenguaje. Cuando el término, por lo menos en lo que yo he leído, no lo define nunca formalmente como juegos del lenguaje, pues sí hay una descripción muy particular, bien interesante de concepción del lenguaje, que asocia en algún momento con formas de vida. Sería como la traducción al castellano, formas de vida o formas de vivir. Y de ahí empecé a irme por esa dirección. Les menciono otros dos autores en la misma dirección. Uno es John Austin, creo que nació en Lancaster, si mal no estoy. Murió en el 60. Un libro en particular muy bonito. Bonito. Estamos en estética ya. How to do things with words. Cómo hacemos cosas con las palabras. Cómo hacemos cosas con las palabras. De ahí, en el poco tiempo derivé en otro libro. Otro autor, que es John Searle. John Searle, filósofo norteamericano. Y el libro clave de él se llama Speech Acts. Actos de habla. Sería la traducción al castellano. Está en castellano. Actos de habla. Estos que están aquí corresponden a lo que se llama hoy en día filosofía del lenguaje. del lenguaje. Hay otros filósofos del lenguaje. Los tres en los que yo pasé o leí son estos tres de ahí. Insisto, yo no soy filósofo, no pretendo ser filósofo, no ser filósofo es algo muy complejo para hacerlo. Doctora Nidia, mis respetos. Laura también. Pero me parece un acto de honestidad al hacer un proceso de investigación el que uno haga ese proceso de ir a esas lecturas. Así, el choque sea fuerte. Pero creo que intelectualmente es importante hacerlo. Invitaciones, quienes estén interesados en temas, hay ciertos libros que es necesario consultarlos. la otra persona como autor lo mencioné ayer también, es Humberto Maturana. Maturana hace una conexión entre todo esto de filosofía del lenguaje, el trabajo de la cibernética de Heinz von Föster, con otros trabajos de filosofía, en particular de Martín Heidegger. Ayer, si ustedes recuerdan, les decía a Laura que el constructivismo radical, la radicalidad, tiene que ver con esa posición de que no es ni objetivista ni subjetivista. En algún momento, Maturana toma prestado un concepto de Heidegger y habla de objetividad entre paréntesis, entre paréntesis, donde el paréntesis es un paréntesis cultural. Es decir, dentro de una comunidad que comparte cierta cultura, las cosas aparecen como objetivas. Por eso, cuando tomamos una botella de Coca-Cola, la botella es de Coca-Cola. Y es obvio que es una botella de Coca-Cola para esta cultura, pero para un bosquimano no lo es. En el caso del bosquimano, el paréntesis desaparece. Ya es otro paréntesis. Esos paréntesis culturales están delimitando esa visión de objetividad. El constructismo radical desaparece esa noción de objetividad. Maturana publica un libro con un alumno, digamos, el alumno más cercano de Maturana es Francisco Varela. Lamentablemente Varela murió hace ya varios años. El libro que publican se llama The Tree of Knowledge. De nuevo, el título es bien interesante porque existe otro libro con ese mismo título en filosofía años anteriores, El Árbol de Conocimiento. Y aquí en este libro Maturana plantea en esa época la primera versión desde los 80's, esta es una segunda edición, gran parte de lo que después se conoce como la biología de la cognición, The Biology of Cognition, la biología de la cognición, que es una separación de la psicología de la cognición, o sea, abordar los procesos cognitivos desde la psicología y la propuesta maturana es abordar los procesos cognitivos desde la biología, que tiene muchas sus raíces en el trabajo de Macalloch, que ayer les decía se llama la epistemología experimental. Entonces, busquemos formas de entender los procesos cognitivos no desde la especulación racional, sino desde la experimentación biológica. Esas son las dos diferencias. Así como decía hace un momento que me parece que en general los investigadores que se metan a hacer investigación, ya sea desde las ciencias económicas, administrativas o la ingeniería, me parece importante el que entren al mundo de textos de la filosofía. También, yo particularmente estoy convencido de que en la enseñanza de la filosofía es necesario entrar al mundo de la biología. Por eso, en algún momento cuando veía hace poco una presentación del currículum de filosofía de la universidad, yo hacía esa sugerencia. Yo creo que hoy en día un filósofo debe entender qué es la neurociencia. O sea, uno no puede pretender abordar el tema de epistemología sin entender los procesos neurofisiológicos. El otro autor es Fernando Flores. Fernando Flores fue el joven 22 años que Allende lo nombró ministro de economía y Flores fue el que invitó a Stafford a Chile para hacer el modelo de la economía socialista y ahí invitó a Raúl recién graduado para que se encargara de coordinar el grupo. Esa fue la conexión. Cuando Allende es derrocado y muere y Pinochet llega al poder pues hay una desbandada en Chile hay una gran cantidad intelectual de Chile que se van pero hay otros que no se pueden ir porque no los dejan entre ellos el ministro Estrella de Allende que queda encarcelado dura tres años en una cárcel chilena y durante esos tres años pues no permiten que nadie lo visite salvo una persona salvo una persona la persona que lo visita es Maturana ¿por qué Maturana podía visitarlo? porque en ese momento Maturana ya tenía un renombre internacional muy fuerte en el mundo científico entonces era muy respetado en Chile Pinochet nunca tocó a Maturana Maturana nunca se fue de Chile había ese digamos ese respeto por la parte intelectual o temor por lo que podía pasar si el mundo pues le pasaba a este hombre y empezaba a haber presión sobre sobre el gobierno de Pinochet el caso es que Maturana lo visitó durante esos tres años casi cada semana según contaba Maturana en alguna reunión en Bogotá y de esas conversaciones entre Maturana y Flores Fernando Flores desarrolla lo que después se llamó la antología del lenguaje y fue tomar todas estas ideas de filosofía del lenguaje los conceptos de Maturana y aplicarlos al mundo empresarial cuando Flores es expulsado finalmente de Chile después de tres años él llega a Estados Unidos a Stanford y llega sin nada expulsado únicamente él su esposa y sus hijos y llega a Stanford porque Stanford consigue que la Universidad de Stanford le dé una beca allá Flores se hace un doctorado su tesis doctoral se publica se publica en un libro que se llama algo así como Recreando las Organizaciones del Siglo XXI lo publica a finales del siglo pasado y en ese libro empieza a mostrar el uso del lenguaje el uso del lenguaje en contextos organizacionales y crea lo que él empezó a llamar la lingüística organizacional la lingüística organizacional una de sus ideas da como resultado un software de programación un programa de computador él se retira de la universidad arma una empresa ese programa de computador se llamó The Coordinator el coordinador y es un software que tiene un impacto mundial gigantesco la empresa lo hace multimillonario luego vende la empresa y esa empresa con ese software después la compra IBM y saca un software que se llama Lotus Notes quienes conozcan Lotus Notes seguro que César lo conoce es todo el proceso de lo que se llama hoy en día Workflow y es un sistema de información que hace seguimiento de conversaciones en una organización finalmente después de ser muy exitoso en el mundo empresarial y es bien interesante digo la historia porque fíjense que él fue ministro de economía de un gobierno socialista y ahorita estamos hablando de un multimillonario que hizo su capital en Estados Unidos termina él después de digamos el periplo por Norteamérica y regresa hace unos 10 años a Chile después de que haya el cambio de gobierno nuevamente entra por una parte de la coalición chilena de senador en ese momento en Chile en los últimos 10 años ha trabajado mucho en temas de educación sobre todo en educación en colegios y la otra persona es un discípulo de Fernando Flores que se llama Rafael Echeverría el libro que sugiero acá se llama precisamente así la ontología del lenguaje la ontología del lenguaje y estos ya son digamos aplicaciones muy concretas al mundo organizacional de lo que es conceptos que vienen de la filosofía del lenguaje este es como el mapa de bibliografía que podría yo sugerir en el tema de comunicación de la filosofía de la filosofía de la filosofía